Es la herencia que me dejó mi abuelo, la siguió mi papá, ahora yo y ya van mis hijos también. La danza se acomodó al transcurso del tiempo. El día, no recuerdo el día, pero sí fue en agosto del 81, y es con nombre de la Colonia Obregón todavía. Danza Azteca de la Colonia Obregón. Pues somos un grupo de personas que nos gusta danzar, nos gustan las plumas, nos gusta todo eso. La idea nos la dio un señor, nos decía que hiciéramos la danza, que mi papá había sido danzante, y que yo porque no la seguía, yo le decía que conmánicamente no tenía con qué. Entonces, a tanto y tanto que él me dijo, yo te regalo dos bandolinas y te pongo un maestro. No sabíamos tocar la bandolina, pero el hombre nos decía, él agarraba la bandolina, él tocaba y daba los pasos, nosotros veíamos cómo bailaba la danza. Y luego teníamos tambor, agarró un garrafón de cinco litros y ese era el tambor. Hacía música yo y buscaba, buscábamos los pasos, los ensayábamos en la noche y otros ya los poníamos a bailar, ya lo bailábamos ya, ya el público, hice como unos 15 bailes, hice. Bueno, el baile que nos enseñó se llamaba el venado, uno, otro se llamaba el rápido y otro el caminado. Entre 11 mujeres éramos 14, sin nada, con huaraches, con zapatos, zapatas raíz, en un cartón de bolsa de cemento hicimos el traje. El de la mujer no, pues de la mujer es un vestido, nomás le abría las orillas y le puso los adornos allí. Yo iba a los ranchos, ahí a los huesos, pasé a las hueseras, después pues ya fue creciendo, fue creciendo, fuimos usando ya todo pluma y le acomodábamos allí a la corona o al traje. Porque Penacho se ocupa el otro grupo de danza y el autóctono se ocupa corona, entonces fuimos asilados a recitar la danza. Allá estaba el general de las danzas autóctonas, nos regaló cuatro escudos, era el tiempo dispuesto, pero bailamos ya con nuestro uniforme, según nosotros. Yo creo que sí, sí siguió la tradición, porque hay hijos y nietos de los mismos que promovimos la danza. Nosotros somos, iniciamos otra vez la danza allí y otra persona, para que no se vaya pues perdiendo la tradición y aquí de doblada. Todavía cuando se empezó esta danza actual que está, ellos se han comprado traje ya tradicional. Estamos trabajando todavía en cuestión de vestuarios, en trabajos de tambores. Nosotros tenemos, pues trabajando en ella, vamos para 10 años y pues fuimos organizando, fuimos juntando pues más muchachos para que se haga pues más grande, para ser pues más reconocida en otros lados. Para representar la danza tiene que haber pues un poco de todo, tiene que haber entre hombres, mujeres y niños. Tenemos un muchacho pues que realmente sabemos nosotros que no está bien, pero nosotros lo invitamos para que él se sienta que sí es alguien, alguien en la vida, que sí importa. Yo bailo hace 8 años, porque me gusta seguir las tradiciones, siento una emoción al bailar, al recordar que mi abuelo la inició. Me gusta desde el ruido de las hueseras, las plumas, el sonido del tambor, todo me gusta. Venimos pues con gusto para estar nosotros representando esta danza de Manuel Doblado. Significa todo, porque es mi herencia que me dejó mi abuelo, mi padre y ahorita que ya no están ellos, pues quiero seguir con la tradición. Porque realmente la danza viene siendo pues de todos.